4, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2. 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, 1, 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1 y fracción 1, 10 numeral 1, 12 numeral 1, inciso A, 14 numeral 2, 18 numeral 1, 29 numeral 1, 30 numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en términos del Acuerdo IEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, Comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, 1 de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 07 Consejo Digital Electoral en sesión virtual, a fin de celebrarse sesión de instalación, por lo que procedo a pasar la lista de asistencia. Por favor, cuando escuchen su nombre, activan su audio. Consejera Presidenta, presente, Leal Solano Victoria, secretario, ciudadano, Avendaño Guzmán Francisco Javier. Presente. Consejera Electoral, Gracida Rodríguez Xochitl. Presente. Consejera Electoral, Ramírez Gabriel Rosta. Presente. Consejera Electoral, Picasso Blanco José Asunción. Presente. Consejera Electoral, León Gómez Bernardo Servando. Presente. Representante de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Ciudadano Apolinar Gabriel Hernández González. Por el Partido del Trabajo, Ciudadana Rosalía Aragón Aguilar. Partido Fuerza por México, Ciudadano Filemón Hernández Ramos. Consejeros y Consejeras Electoral, Consejeros y Consejeros y Consejeros. Consejeros y Consejeros Electoral, a los presidentes de los partidos políticos, esta presencia puede declarar la existencia de córumu legal, habiéndose declarado la existencia de córumu legal, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día lunes primero de marzo de dos mil veintiuno y conforme lo dispone el artículo cincuenta y ocho numeral uno de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior daré lectura y someteré a consideración el proyecto de orden del día correspondiente. Uno, instalación del cero siete consejo digital electoral con cabecera en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno para la elección de diputados al congreso local. Dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos políticos del cero siete consejo digital electoral. Si no hay observaciones solicito a los consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad de votos del orden del día. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día, tenemos instalación del cero siete consejo digital electoral con cabecera en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno para la elección de diputadas y diputados al congreso local. Por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos, pónganse de pie, siendo las nueve horas con cuarenta y dos minutos, cuarenta y dos minutos se declara formalmente instalado el cero siete consejo digital electoral con cabecera en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Gracias. Con fundamento en el artículo ciento cuarenta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante el acuerdo IEPC-CG-17 diagonal veinte veintiuno por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los veinticinco consejos digitales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno aprobado en sesión extraordinaria de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 07 Consejo de Justicia Electoral que se les ha conferido. Y protesto. Y protesto. Si así no lo hicieren, que la Nación y el Estado se los demanden. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de la elección de diputados al Congreso en el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias, consejeras y consejeros, así como representantes de los partidos políticos. Solicito al secretario de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del día primero de marzo de dos mil veintiuno, e instruyo a la Secretaría levantar el acta correspondiente. Y así como agradecer su asistencia a cada uno de las consejeras y consejeros y representaciones del partido político. Excelente día a todas y todos. Excelente día a todos. Excelente día a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!